de Noticias.cl Más información Como estaba programado, durante la mañana de este miércoles, la comuna de Putaendo, región de Valparaíso, recibió la visita de la presidenta Michelle Bachelet para la inauguración del Jardín Infantil y Sala Cuna El Trencito. Con gran afluencia de público, de autoridades regionales, provinciales y locales, se dio inicio al acto de inauguración. El alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes Cortés, dio la bienvenida a la mandataria agradeciendo su presencia y destacando los avances logrados por la comuna durante esta administración, dando a conocer la pronta inauguración de Sala Cunas en los sectores rurales. Muy contento del gobierno de la presidenta Michelle de lo que está pasando hoy día en Putaendo con su coche. Y esto la gente debe entenderlo, que es un esfuerzo muy grande, y la presidenta lo escribió claramente sobre esto. En la oportunidad, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, señaló En su intervención, la presidenta hizo un balance de los primeros 365 días de su actual gobierno, señalando que hay muchas cosas por las que celebrar. Recordó los avances en salud y lo hecho en educación, destacando que la mejor manera de celebrar es estar con la gente, trabajando en terreno. También se refirió a la escasez hídrica que afecta a la comuna y a la provincia, realizando mención a la pronta inauguración del embalse Chacrillas. Va a dar seguridad y va a mejorar en riegos en mil hectáreas, pero además incorpora 1.100 hectáreas muy más adicionales, que va a permitir entonces a muchos agricultores poder tener mejores condiciones y poder producir. Sabemos que ese es un tema muy importante. El Jardín Isalacuna El Trencito atenderá a 84 niños y niñas, otorgando al mismo tiempo garantías de cuidado y seguridad a sus madres, quienes podrán desarrollar actividades laborales con la certeza de que sus hijos e hijas están al cuidado de profesionales y en instalaciones preparadas adecuadamente para ellos. Cabe señalar que este recinto fue remodelado con una inversión que demandó 422 millones de pesos y permitieron la habilitación de oficinas, comedor, cocina, bodega y una sala multiuso en el antiguo edificio, además de la creación de una sala cuna heterogénea y la reubicación de las salas de niveles medios. Al término de la ceremonia, la presidenta Michelle Bachelet compartió con los asistentes ocasión en la cual se vivieron momentos de gran emotividad. El embalse de Chacrilla va a ser uno de los componentes porque estamos trabajando en muchas otras cosas más, mejorando canales, evitando evaporación, bueno, carros al jive, pero también vamos a seguir avanzando en mejorar la educación, la salud, la vida, la educación con este jardín El Trencito que está repuesto en mejores condiciones y además una nueva sala cuna, tenemos sala cuna en otro lado. La inauguración de este tradicional jardín infantil, El Trencito, que es uno de los más antiguos de toda la provincia, así que muy contento, creo que fue una jornada redonda. Sí hubo un detalle, que no le cae responsabilidad al municipio. Después de las 11 que ya llegó la presidenta, la comitiva presidencial, toda la gente que trabaja en el dispositivo, nos dejaron pasar más gente. Queremos decir claramente que no tiene ninguna responsabilidad el municipio en esa decisión. Hoy día ha sido un año de gobierno, y el sello del gobierno de la presidenta es la igualdad de oportunidades, la equidad de oportunidades, y eso parte de la sala cuna. También ha sido un muy buen trabajo en el municipio, aquí hay un jardín histórico, patrimonial, a la vez con los estándares que queremos. Así que estamos muy contentos, hoy día la presidenta y todo su equipo, en los cuales me incluyo, cumplimos un año de trabajo.